Bueno, ya estamos aquí con un programa un poco accidentado el día de hoy con pausas largas porque parece ser que hay un accidente, ha habido varios a lo largo del día en la carretera Guanajuato-Silao y eso está entorpeciendo el tránsito, por cierto, le vamos a tener toda la información para que tome precauciones en caso de que usted tenga que hacer algún traslado por la carretera, la complicada carretera León-Silao. Pero ya está aquí Vero Cruz de las Libres, después de mil complicaciones, finalmente Vero, gracias por estar aquí. Muchas gracias también. Y vamos a entrar en materia, porque se lleva a cabo este sábado 19 de septiembre la tercera marcha por los derechos de las mujeres y contra el feminicidio en Guanajuato. Tres años de marchas y tres años en que vemos que el problema no disminuye. Particularmente creo que este 2015 las cifras son preocupantes, Vero. Sí, son tres años de eso, de que la sociedad, hombres y mujeres comunes y corrientes nos hemos organizado porque no queremos acostumbrarnos a vivir con el fenómeno del feminicidio en Guanajuato y creo que estamos haciendo y queremos hacer todo lo que tengamos que hacer por hacer mover a nuestra sociedad y al gobierno para que actuemos. Y esta tercera marcha tiene tres objetivos. Uno, solidarizarnos con las familiares y víctimas de feminicidio y sobrevivientes de feminicidio. Si alguien es que conoce alguna familia, nos está viendo, es importante que acudanse a la marcha de León, de Guanajuato, de San Miguel, de Allende o de Celaya, porque esta vez queremos dedicarle la marcha a las víctimas y a las familiares. Es decir, que no están solas, que habemos gente, que estamos exigiendo justicia para ellas y que no vamos a parar hasta lograr que este fenómeno se radique en Guanajuato. Un primer punto es que se ha logrado hacer conciencia de que las muertes de mujeres no son una casualidad, no son un accidente, no es porque las mujeres estén en conductas de riesgo. Hay toda una tipificación de otra clase de violencia latente en la sociedad, cuyo extremo es el feminicidio, pero que se presenta en muchos otros casos. En estos tres años de presencia pública, bueno, son más, pero las marchas tienen tres años. Tres años. ¿Cómo ha avanzado la conciencia de la sociedad, primero que nada? Yo he visto que muchas personas que han escuchado esto llegan y se acercan con ustedes y se percatan de que han sido víctimas de violencia que pudo haberse evitado, Verónica. Yo creo que dos cosas estructurales. En la sociedad creo que hemos ido logrando que la gente haga conciencia de que hay un problema, de que no es normal ni es natural la violencia contra las mujeres, que el feminicidio, como bien lo dices, como extremo de la violencia contra las mujeres se puede prevenir, que lo hemos dicho en Guanajuato, sigue siendo todavía el origen la violencia familiar, es decir, estamos en la posibilidad de resolverlo y en eso creo que estamos caminando. Y dos, creo que la sociedad ha ido entendiendo que no es responsabilidad de las mujeres, que no podemos seguir responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, que es el Estado el responsable de no educarnos lo suficiente a hombres y mujeres en igualdad de condiciones para que los hombres no se sigan creyendo superiores y que pueden hasta asesinar a las mujeres. Que no haya impunidad, no sé si te acuerdas, pero y la sociedad se debe acordar hace años, cinco todavía, tres, todavía era una discusión entre el gobierno y las libres. Si son asesinatos, se llaman feminicidio, el fenómeno se llama feminicidio. No, no existen, casi era que no existían los asesinatos, eran casos aislados, era nuestro cuento. Hoy creo que hay un avance en ese sentido. El gobierno reconoce que hay un problema, que le toca actuar y que es el responsable. Y que uno de los temas, creo que en eso es en lo que más el Estado ha avanzado, nada más de la solicitud de alerta para acá, en disminuirle a la impunidad. Es cierto, en 2015 venimos viendo 52 asesinatos de mujeres violentos en 2015, pero también es el año donde más tipificaciones de feminicidio hay, donde más sentencias condenatorias a feminicidas hay y donde más feminicidas en la cárcel hay. Eso, incluso una tipificación de un delito que a nosotras mismas nos ha sorprendido, que es el intento de feminicidio. Eso no lo mirábamos, eso lo venimos viendo 2014 y 2015. Claro que tiene que ver con la exigencia de la sociedad, pero el gobierno no se puede dormir en sus laureles, ni la sociedad podemos decir, ah, ya están haciendo cosas. No, tenemos al contrario, que seguir exigiendo. Creo que lo hemos hecho bien la sociedad y los medios de comunicación. Creo que lo tenemos que… Otro cambio fundamental ha sido en los medios, ¿no? Por supuesto. El activismo ha logrado que también los medios visibilicen este problema. Y cuenten el problema de manera distinta. Creo que Guanajuato es el único estado donde los medios han logrado no seguir revictimizando necesariamente a las mujeres. Creo que han aprendido que su función social es comunicar bien el problema a la sociedad, pero sobre todo moverla para que actúe, para que tome conciencia. Pero esto no hubiera pasado de no haberse visibilizado el problema. Claro. Los medios que formamos parte de la cultura común de la sociedad, pues no, callamos en los mismos errores. Bueno, alguien puede decir, pero ¿por qué el Estado? ¿Por qué le echan la culpa al Estado? Y creo que la explicación es muy sencilla, Verónica. El Estado tiene un aparato de educación pública. Así como se hace cargo de otros rezagos, como por ejemplo el analfabetismo. Bueno, aquí hay una especie de analfabetismo cultural también en otro sentido, ¿no? Por eso es que el Estado debe modificar muchas… Le invierte mucho dinero, la mitad del presupuesto estatal va a educación pública. Si hay ligeros cambios en los programas de educación pública, se puede lograr mucho. ¿Y cómo van en la cuestión preventiva y cultural? Ese es el tema todavía que nos está costando mucho trabajo, porque en general la gente llama a la cultura a todo, ¿no? Y no le pone nombre y apellido. Y la cultura en nuestra sociedad mexicana tiene que ver con dos factores fundamentales. La educación formal, el sistema educativo formal y los medios masivos de comunicación. Todo el mundo ve Televisa, todo el mundo ve TV Azteca. Si esos dos aparatos grandes sirvieran para educar una nueva cultura de la no violencia contra las mujeres en lugar de reproducirla, por ejemplo, otra cosa sería, ¿no? Si el sistema educativo donde tenemos 12… Y de nada sirve que hagan un programa didáctico si hay 20 telenovelas que reproducen la violencia, ¿no? Entonces, y en el caso de Guanajuato, el sector educativo es el que más trabajo nos ha costado. Todavía hace unas semanas apenas nos acabamos de reunir con quien maneja, dirige el programa en la Secretaría de Educación para entender qué están haciendo. Y yo creo que todavía… Ya hay un programa en la Secretaría de Educación. Hay un programa, pero para nosotras no es suficiente ni es el adecuado. Todavía tienen que entender que sí le toca, no debe ser un programa optativo, alternativo. Es un programa estructural que tiene que introducirse en todo el aparato del sistema educativo, modificar cómo los maestros, las maestras están educando a los niños y a las niñas. Las niñas y los niños tendrían que tener, así como aprendimos, matemáticas. Todas, todas, si fuimos a la primaria y a la secundaria… O a leer. O a leer, tendrían que saber qué son los derechos de las mujeres, cómo se deben respetar los derechos de las mujeres, qué es la igualdad de género, cómo se puede prevenir la violencia contra las mujeres. Y ahí todavía tenemos un rezago brutal en términos de años. Entonces, ahí es donde se tendría que acelerar en la política preventiva, que tiene todo que ver con el sistema educativo, pero también con otro actor que no se ha sentido involucrado y que tampoco lo hemos llamado a cuentas, que son los municipios. Los municipios tienen un mandato desde el 2010 en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nada más y nada menos que 10 incisos de la ley que los obliga a la política preventiva. Y todavía los ayuntamientos, ninguno se ha sentido llamado a atender el problema de la prevención. ¿Se debatió en las campañas? No, ellos, ellos son los que ni cuenta se dan, que tienen obligaciones de llegar a gobernar. Entonces, tenemos un buen contexto porque van a entrar y hoy estas organizaciones, estas personas que estamos exigiendo al Estado que haga lo que tenga que hacer, lo que le toca hacer, su función para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, vamos a tomar como eje de exigencia a los ayuntamientos. Así que se van a enterar esta vez. Oye, se avanza en unos temas, ya hablaste de la Procuraduría de Justicia, creo que fue fundamental el hecho de que se haya replanteado por segunda ocasión la necesidad de una alerta de género para Guanajuato, el hecho de motivarse políticamente a evitarlo los hizo cambiar muchas cosas, pero en otros espacios no se avanza. Y yo lo veo, por ejemplo, en esta vacante que tenemos en el Instituto de la Mujer de Guanajuato, donde el perfil anterior de Adriana Rodríguez Vizcarra, que ya renunció para dedicarse a actividades electorales, entiendo, bueno, no era el adecuado, ustedes lo cuestionaron mucho, pero no se ha nombrado a nadie, como que el gobierno no encuentra a quién. Y ahí está la vacante, como si no hubiera cosas que hacer. Sí, súper importante el Instituto de la Mujer, porque es nada más y nada menos el encargado de la Administración Pública Estatal de la famosa transversalización de la política de género en materia de igualdad y en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hemos encontrado que la persona que está encargada de despacho es la primera vez que por lo menos a nosotras nos toca ver que están poniendo atención en el tema. Sin una titular todavía, nosotras quisiéramos que más allá de que nombren a alguien del partido, nombren a alguien que sepa. Sabemos que es muy difícil que haya alguien que sepa sobre el tema, pero algo que sí nos está tocando mirar es que la persona… ¿Dispuesta a aprender? Dispuesta, y eso iba a decir justo lo que iba a decir. La persona que está encargada hoy del IMU está dispuesta a aprender, y lo hemos visto. Y hemos visto en estos meses de cómo ha entendido lo que el instituto debió haber hecho hace 20 años. Por cierto, no solamente en esta Administración, sino todos los institutos, es decir, todas las directoras que han pasado por ahí, ninguna se ha distinguido por entender lo que tenía que hacer en ese instituto. Y es la primera vez que con… De locos, con una encargada de despacho, estamos viendo cómo algo está funcionando. Pero no, como dices, no es lo único. El Poder Judicial, hemos encontrado una resistencia brutal en jueces y magistrados del Poder Judicial. Siguen, hay casos todos los días donde las mujeres son víctimas de violencia, incluso hay denuncia penal contra el esposo violento, y los jueces de lo familiar obligan a las mujeres a tener que llevar a los niños con el violento, porque según ellos, la violencia que se ejerció en la familia fue sólo contra la mujer, no tuvo daño contra los niños y las niñas. Más absurdo que eso, pero no terminan de entender que ahí hay un riesgo fatal de obligar a las mujeres a llevar a los hijos, incluso de su propia vida, pero también de que la violencia familiar afecta a toda la estructura. Entonces, tenemos un problema en que jueces de lo penal… ¿Aplicando el derecho sin un contexto, sin perspectiva de género? Sin perspectiva de género, pero sin entender el problema de la violencia familiar contra las mujeres. ¿No? Basiquísimo. Entonces, ahí tenemos una resistencia porque avanzamos, por ejemplo, con algunos ministerios públicos en algunos casos y luego los jueces no los echan para atrás. O incluso casos donde muy bien los jueces han hecho sentencias espectaculares con perspectiva de género y viene el magistrado y se alía con el violento y lo echa para atrás. Pues cuento de nunca acabar, ¿no? Oye, no resisto preguntarte un poco sobre el tema político-electoral, porque vimos que el Instituto Electoral quiso darle equidad de género al Congreso y tomó unas decisiones, aquí lo hemos dicho extensamente, agarrando las listas de los partidos políticos, quitando el número uno, que regularmente era un hombre, poniendo el número dos, que era mujer. Luego eso se vino atrás por una sentencia también apegada a derecho. Pero ¿cómo viste este intento y cómo? Incluso una consejera electoral planteó que quería ver ahí a las organizaciones feministas protestando y quemando pancartas para apoyarlos en su intento de darle equidad al Congreso de Guanajuato. Yo aprovecho para decirle a esa consejera que a nosotras nos encantaría verla realmente haciendo su función con perspectiva de género, porque, por ejemplo, el Instituto Electoral lo hizo bien, incluso yo públicamente lo dije, pero lo hizo bien al final. ¿Por qué no lo hizo a la hora de las listas? Si quizá hubiéramos tenido un efecto como el de Querétaro, si lo hubieran hecho cuando los partidos estaban registrando y allí el Instituto asume su función de árbitro electoral, hacerlos cumplir con lo más avanzado en materia de derechos de las mujeres, que es la paridad, lo que tenemos en México. ¿Qué hizo Querétaro Cuento? Eso en las listas obligó a los partidos a que llevaran 50-50 para que a la hora de elegir necesariamente tuviera que haber 50-50. Bueno, aquí lo hacían, pero el orden es importante, porque hay partidos que nomás meten a un diputado y el primero es hombre. Obvio, y siempre va, ¿no? Como en las alcaldías, casualmente son puros hombres, ¿no? Las mujeres no estaban ahí disputándose el 50-50 en la mitad de los ayuntamientos. Pero ¿sirve que las mujeres políticas tengan más espacio? ¿En tu experiencia? Claro, y ahí voy un poco a este reclamo que hace esta consejera, que dicho sea de paso no le conozco más que ese discurso, porque tampoco la he visto luchando, ni siquiera en el Instituto Estatal Electoral, menos en las calles y menos de cara al poder, de cómo tenemos que hacer avanzar los derechos de las mujeres. No solo ella, a todo mundo, ¿no? Pero si ella es la que nos está dando un mensaje o mandando un mensaje, nosotras le mandamos otro. Es decir, la queremos ver también luchando en todos los espacios para el avance de los derechos de las mujeres. No, a mí me parece que nosotras quisiéramos ver a las políticas que están aspirando a puestos de poder, a las 16 que hoy van a estar en el Congreso local, las quisiéramos ver haciendo cosas, haciendo leyes para ir garantizando los derechos de las mujeres. Tienen un pendiente, que es armonizar por lo menos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Todavía las diputadas salientes nos dijeron mucho bla, 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 pero en concreto no tradujeron. En realidad, las iniciativas llegaron desde el gobierno a propósito de la solicitud de alerta de género, no porque las diputadas estuvieran con las pilas puestas y legislando en favor de las mujeres. Eso quisiéramos ver ahora a las 16, no solamente luchando por sus lugares, es decir, ellas que son políticas luchando por la paridad en los tres ámbitos para estar después de legisladoras o después de legisladoras federales o después en el Poder Judicial o después en... O sea, luchando solo por sus lugares, no. Quisiéramos que estuvieran luchando por hacer avanzar los derechos para todas las mujeres. Llegar para qué, no. Sí, porque tampoco nos sirve mucho. A veces yo incluso soy de las que digo, a mí la paridad ya ni me importa. Ya prefiero sean hombres o sean mujeres, pero dispuestos a hacer avanzar los derechos de las mujeres. Sin embargo, entiendo y reconozco que es muy importante que haya mujeres en el poder público porque socialmente el imaginario social cambia. Pero no podemos esperar a que haya mujeres conscientes de querer hacer avanzar los derechos de las mujeres. Tenemos que obligarlas, la sociedad, a que lo hagan. Porque si alguien nos ha costado las cuotas, la paridad ha sido al movimiento feminista y no luchamos gratis, solo para que ellas se fueran a pintar las uñas. Y a cobrar buenos sueldos. Y a cobrar buenos sueldos y incluso hacer leyes que retrocedan los derechos de las mujeres. Luchamos por la paridad, luchamos por las cuotas para que esas mujeres traduzcan políticas públicas y leyes a favor de las mujeres, de todas, no solo de ellas. Pero recuérdanos las marchas. ¿De dónde van a salir? ¿A qué hora son? ¿En cada una de las localidades donde se van a llevar a cabo? Esta vez habrá, bueno, en Guanajuato partimos del Palacio de Gobierno Justo hacia la presa de La Hoya, en el caso de San Miguel de Allende. Es una marcha realmente corta. Es una marcha corta porque esta vez vamos a hacer un memorial, queremos abonarle a algo que vamos a encontrarle sentido y que queremos eso, conversar con la ciudadanía, cómo se reconstruye el tejido social. También tenemos que ser conscientes de que hemos llegado a este fenómeno del feminicidio porque somos una sociedad muy descompuesta ya. Hoy tenemos que irle abonando a cómo se compone eso, cómo le hacemos todos y todas para celebrar la vida y en ese sentido de celebrar la vida es cómo recordamos a las víctimas del feminicidio y cómo le hacemos para dejar de tolerar la violencia contra las mujeres. Es un llamado a la sociedad, es una exigencia al Estado de lo que falta y es un llamado a la sociedad para seguirle exigiendo al Estado. ¿Se concentran frente al Palacio de Gobierno? Y luego el evento conmemorativo a las víctimas será en la presa. ¿Cinco de la tarde? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, de este sábado. De este sábado. En Celaya, llegarán al Zócalo, por decirse mejor. Al centro, en el caso de San Miguel de Allende, parten de la plaza. Pero se reúnen ahí en Celaya, en el centro. Sí, en el centro. Ahí es el punto de reunión. Y en San Miguel de Allende, también a las cinco, todas van a ser paralelas. Parten de la plaza cívica hacia el jardín, ahora sí, jardín principal, el nombre que se me olvidó de Celaya. En el caso de León, parten del arco de la calzada, el tradicional, la tradicional marcha, hacia Jardín Principal también. Acámbaro, ahora no tenemos todavía noticia de que lo esté organizando, pero esperamos si en estos días se deciden hacerlo, bueno, ya comunicaremos. Porque también son muy activos allá. Bueno, pero no sé, algo que quieras agregar. Bueno, eso, decirle a la sociedad que es esto, muy importante me parece que movilizarnos, salir a las calles y expresar nuestros descontentos es nuestro derecho ciudadano. Y que el Estado-Gobierno tiene que entender que necesita esto, una sociedad libre, activa, que le exija. Porque es la única forma en la que hemos visto que se ha podido mover un poco. Y también eso, que no se pueden dormir en los laureles pensando en que no les declararan la alerta de género. La sociedad nos íbamos a quedar tranquilas, ¿no? Vamos a luchar todos los días. ¿No lo viste tú como un fracaso que no se concediera la alerta de violencia? No, sino lo vi como eso, como un triunfo de la sociedad y de los medios de comunicación de saber exigir. Yo creo que es algo que en nuestro país nos ha faltado mucho, saber como sociedad cuál es nuestro papel. Y creo que en Guanajuato estamos siendo muy exitosos en ese sentido, entendiendo que nuestro papel es exigir. ¿Cómo viste, y te pregunto por último, a los gobernadores que sí solicitaron, que cambiaron radicalmente su discurso como Herubiela Ávila o como el Graco Ramírez en Morelos, pidiendo que se declararan las alertas en algunos municipios de sus estados? Pues lo vi como ellos ven toda la política, ¿no? Como una oportunidad política donde ellos ganaban, ganaban algo. No preocupados por un problema real, por un problema que les toca resolver. Yo espero que, bueno, ahí aprovechemos ese discurso políticamente correcto. Que el organismo muestra también cómo funciona, porque no ha sido probado. Claro, y entonces creo que algo que va a ser muy interesante es evaluar en seis meses a Guanajuato sin alerta, a Estado de México y a Morelos con alerta. ¿Qué tanto realmente se avanza en esto, en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y en erradicar o ir en el camino de erradicación del fenómeno? Muy bien, seguiremos platicando. Gracias, igual. De éxito con la marcha este sábado 19 en León, en San Miguel Allende, en Celaya y en Guanajuato Capital. Continuamos después de la pausa. Gracias.